Estamos en la presa de Rivera y vemos aquí un vehículo Plena laguna Gracias por ver el video Y vemos a personal de la policía preventiva De aquí de Fresnillo que es quien hace la inspección ¿Qué sucede aquí en el lugar? ¿Cómo se les hace el reporte? Cuéntanos Nos acaban de reportar del sistema de emergencias Que una camioneta con personal, personas arriba Se había metido a la presa Pudimos Y Venimos a checar Afortunadamente Como te puedes Ya checamos todo alrededor Chequé todo alrededor Y no hay nada Afortunadamente no hay personas La única La camioneta es la que está sola El personal de la policía preventiva Capacitado al 100% Para cualquier situación Mira Estamos De las camisetas que nos regalan cada año De rescate acuático Yo soy el encargado de De este tipo de cuestiones Afortunadamente Escuchamos el reporte Como te digo Gracias a Dios No Hay personas No hay personas Pues estamos Somos todólogos Ok Muy bien Pues felicidades Enhorabuena La policía preventiva completa Y con ese personal Listo para cualquier contingente Vemos que Pues rápido Te metiste Miguel Y hiciste la inspección En caso de que hubiese Alguna persona por ahí Sí, sí ¿Cómo va? Ok Nosotros no nos escatimamos Estamos preparados Y estamos capacitando a las personas Muy bien Te puedes percatar Pues hoy He encargado muchas cuestiones Sí, sí, sí Y nomás es cuestión De que me den tantita oportunidad Para entrenar gente Claro Miguel también lo hemos visto escalando Lo hemos visto En la montaña Lo hemos visto en muchas situaciones Que pues la saca adelante Felicidades y enhorabuena Por estas acciones Estamos para servirles Y confianza A los preventivos Estamos chambeando